¡Hola mis amigos! El día de hoy vamos a jugar Turista Mundial Es un juego de mesa, como aquí pueden ver Aquí se los mostramos, son tarjetitas Estos son... ¿de qué? También No, este es... Ah, es correo, así es Estos son mensajes, así como los mensajes que llegan al Whatsapp Así, el día de hoy me acompaña La señora editora Y más famosa editora de todo el mundo Y de todo México Y por acá Al señor No sé no El señor Gabo Pues el día de hoy vamos a estar jugando Si tú has jugado este juego De mesa, sencillo, sencillo Nada de acá, de juegos caros Nada, somos humildes aquí Entonces pues si has jugado, pues te invito a que me des un like Que compartas y que te suscribas al canal Entonces pues Comenzamos con este jueguito De mesa Ya está ¿Ya va a grabar? Sí, ya estoy grabando Pásame el... Este para ver cuánto te voy a... Amén Cinco de mil Cállese Cinco de dinero ahí Se dice dos mil Dos de cinco mil Dos de diez mil Dos de cincuenta mil Amén Amén Pero bueno Hay para toda la raza que no lo ha jugado Pues bueno Les explico un poquito Aquí pues Se llama turista mundial Como podemos ver aquí en la imagen Este juego es más que nada Para comprar ciudades Comprar hoteles Casitas Y pues hacer ahí mañas o tranzas con el banco Dependiendo de qué te sale aquí en el mensaje Pues lo lees Si te dan cárcel Pues ahí te quedas cárcel Y pierdes un turno Acá Correo No sé qué Venga aquí un correo Es igual Es bueno Es igual Ahí el pensé que Pues no sales de la cárcel Allá están los daditos Estos son los billetes Estos son los billetes De cincuenta mil Doloramas Con esto Pues ahorita vamos a ir a Comprarnos un carro Un yetilla Ahí Ahí con las cartas ¿Por qué quiere iPhone usted? Para comprar Muy celular Primero comprese calzones Que huele muy feo Pues bueno Miren Lo compramos hace un año Y todavía tenemos con Cuentamos con La garantía Si se rompe Si no lo cambian No Si vamos a romper La de una vez Un mil Pues bueno Entonces Pues vamos a darle Ahorita que ya Tengamos todo escogido Continuamos con el video Eh Pagas Lo compro ¿Se va a descontar? Ay Queda Chila verde El chila verde El que está ahí Ella ya tengo tres ¿Y tú cuántas tienes? Dos Dos Y tú ninguna El que caiga en Japón Me pagan Cuatro mil quinientos Veinticuatro mil quinientos Ay Esos son con casa Esos son con casa Cuando le pongas casa La cabeza Aguanta Entonces me dan Veinte casas Con una chiva Con una chiva Seis Cuatro Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Alemania Compro Milagros del señor Alemania es el que yo quería potencia mundial Fíjate que ahorita no se encuentra Alemania Ahorita no andamos dando Alemania ¿A poco ya tienes? Si tienes Argentina que sí ¿Cuántas cosas? Treinta y uno Nueve Cuarenta Cincuenta Siete Y se quedó Dos Eeeh 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 Mensaje Que me da cien mil Ya Te agarré como trescientas mil Este y el avión se agarró Si 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 Pero Pero 30 mil Eeeh No Su Su Propiedad de más alto valor Estorba Bueno entonces Y Japón Si pero dice que me la tiene que pagar Me va a dar una indemnización A ver ¿Va a pagar qué? Cuatro mil quinientos Alquiler Cuatro mil quinientos La primera cuatro Ieeh Cierto A ver Alquiler De más alto valor Alquiler Propiedad Diez mil pesos Alquiler Ahí está Si pero ya ¿Para qué la quiero empeñar? Este no es nada más el peñar Son hortas Es de pelo ¿No? Entonces nomás me vas a dar cuatro mil quinientos Si Bueno Ya hombre Dale Que tengo hombre ya Que tiene que tengas hambre Tengo que darle a una copel No Esa no se le quita No No Con traves A menos de veinte casas Y un rancho Un rancho Con diez chivas Es pelar Es pelar Suecia ¿De quién es Suecia? Nada De pelar Nada Yo la quiero ¿Es un gordo? ¿Es un gordo? Doña Robles No se duerma Doña Robles No se duerma Suecia ¿Y a la roguía? Queda treinta y seis A la roguía Usándole Porque ya quiero poner un rancho ahí Hola Espera No, seis Mira otra vez esa Ah, la subo yo Espérate Te voy a dar tu dinero Cinco Mira Compro ¿Dónde vas aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco Me da mis veinte mil Ya hombre Contigo no se puede jugar bien A ver A ver A ver ¿Cuánto está? La zona es bien corriente ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nueve Nueve Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve China ¿De quién es China? ¿Mío? No es cierto Cuatro, cinco, seis, ocho, nueve No eres China Y te escapó Lo voy a dar Lo voy a comprar ¿Por qué es de dinero? Hombre ¿Cómo no se juega con dinero? No es con este No es con este Estas están padres Porque O sea, ni la enciendo yo Porque Porque estas te dan dos mil quinientos Cada vez que pases Y si ya tienes las cuatro aerolinas Te dan veinte mil pesos Dale, dame la feria Te voy a la tienda A ver Ahora es yo ¿Qué? A ver No más tiene Mira Yo tengo ocho propiedades ¿Y tú tienes cuántas? Dos, cuatro, seis Y él tiene cuatro Te voy a comprar yo propiedades Y me van a pagar todos ustedes Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Y te pago! ¡No! ¡No! Quienes mil quinientos Rápido Sí, recupera lo que me... Dale, ándale, no tardes Ay, estás loco Dame la feria Eh, no Estoy diciendo que me des bien la feria No sé ¿Cuánto es? Cuatro No, tres mil quinientos ¿Quieres? No me evites los que ¿Cómo estás? Ya Dos Me faltas de coger tú ¿Qué te vas a pagar tú? Uno ¡No! Tres Pagas Ay, ya las hubieras comprado Las embajadas ya las hubieras comprado Pues sí, porque cada que caen aquí Te pagan como dos mil Sí, te pagan dos mil quinientos Cada que pasa ¡Chémele, chémele también! Mira, te pagan... Estoy viendo precio Estoy viendo precio ¿Cuál es la de Norteamérica? Mira, te pagan dos mil quinientos Y cuando tienes las cuatro aerolíneas te pagan veinte mil ¡Chémele, chémele! ¡Chémele! ¡Chémele! Eh, pues son veinticuatro Son veinte Ah, sí Ah, sí, son veinte mil Treinta ¡Una feria! Eh, son veinte No, pues si quiero diez Ah, sí, es cierto Sigo yo No Siete Compro ¿Cuál es? Ah, no, pongo una casa y un rancho Con una camioneta Ok, si no, en que me muevo Cinco mil Ese también es de acá Y unos dos vacas Para por si se acaba la despensa Y un pelón para que mueva a la casa con la pelón Ah, ya, hombre ¿Dónde están? Ahí, sinito ¿Vacas? Es mía Fuego en la casa Es que se parece a Naxi Panamá y Guiase Fuego en la casa ¿Cuánto? Fuego en la casa Ven Ah, son cinco Si It's the Mankind of the Mankind of the Mankind Tuh, tú, tú 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 Dule, dule Dale Ah Sí, es tu, un ejito Oye Pagas ¿Cuánto le damos? 22 mil Son 8 mil ¿Y dónde? Mañoso ¿Cuánto? ¿Es mañoso? ¿Corriente? Ándale, dale Dos Una Una casa Ya tienes ¿De quién? Sigo yo Siete Siete, pagas Chomel Recuperando lo mío, lo has robado Estoy recuperando lo robado mío Ya me estoy quedando pobre Drogándose en Coppel Uno, dos, tres, cuatro Pagas Pagas Ah, no es acá Ay, sí ¿Cómo sí? Ahí tiene, así la parte Ah, correo Pagas 10 mil, le queda una 20 mil En un espectáculo Reciben 50 dólares Lo bueno que es del banco No es el mío Empezando el banco Todo bien Al menos no me ponen intereses Con IFA y Hice ERR Con Chiqui Con 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 Correo 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 No juegues así Dale Presenta tu queja Ante los derechos humanos Porque Si no van a un hotel Ya quedas Ya no lo traigo Previado en la entrada Más cuatro Recibe cinco mil Doradas Por No hace cinco mil Hombre No pueden acomodar Las cosas Ustedes Espérate 7 Pagas 14 mil Pagas cinco mil O te quedas Tres tiros 10 mil 10 mil Son 10 mil Págalos Entonces ya no juegas Me quitaba la visión Hasta ventana Y Me voy a poner nuevos Los nuevos Van a llegar Dale Dale Una Dos Tres Cuatro ¿Qué le pago? A mí Te quedas Es mugre de rancho Tres quinientos Te pego Para pagar La risa Ya Hombre Pobre Dale Nos vamos a quedar Como la vida real Dos pobres Uno Uno Cuatro Compro Te pago A mí Cuatro mil Quinientos Te pago Te pago Te pago En mugre Electra Dale Ya Vamos a caer En las niñas Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Alemania Pongo Una casita Veinte mil Y Deja A ver Si te vengo Porque Dale Ay Si hombre Mira Muy sacrificante No Estabas diciendo Que Compre Compre Que la risa Y que no se Quien Te pago La risa Ya Ya te vas a ir Bando paletas Cinco Cuatro Compro Nueve China Me pagas Ah Pero mientras Estás a casa No puede cobrar No No puedes No No puede No 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 Hay cajeros Abiertos Pero Hay Venteros Hay Para pegar La renta Pero no hay Cajeros Abiertos Semana Santa Cajeros Aquí nomás Dice que Solo no se Puede pedir Dinero Prestado Al banco Si no tienes Dinero Para pagar Lo de Lo de La cárcel ¿Y qué? Y pues Me pagan Los tres mil Venga Hombre Ten No Ten Ten Dos mil ¿Qué quieres? Son tres mil Va Uno apenas ¿Verdad? Uno apenas Un turno No Dos Ocho Uno Dos Seis Seis Siete Ocho Me pagas ¿Dáme Veinte mil? No ¿Cuánto son? ¿Cuánto son tus mujeres? ¿Tres mil? Eh, pero no, mis Se los dos mil Los veinte mil tampoco ¿No? No Quiere No sé ¿Cuántos más Mugrero? ¿Mugrero es tres mil? ¿Cómo? Mugrero pedorra ¿Qué? Quiero tenerlo Es que la que Se le da De marta pedorra ¿Se le da Dos turnos O falta otro? No Falta uno Por eso Dos Pongo una casa Uno, dos, tres Uno Deportado Pagas cinco mil Pagas cinco mil O te quedas ahí Ya Pagas la risa Diece Pagas Pagas ¿Cuánto es tu morirano? Tres mil Tres mil Para la risa tengo Ándele De tres mil en tres mil Te va a dar Quita tu dinero Con esto lo voy a comer Hasta el mundo más en un mes Con esto Le meto el cine Ah, no, sigo yo Eh, porque le dieron Si ya seguía yo No, pero se van Uno No, van dos Falta el otro juego de usted Falta este Y ya se la das tú Cinco O dale No Ah, sí Cinco Como una casa No te malan, es cierto Mía, mil quinientos Vete, vete Vete, vete Para bailar la bomba Con una boca de gracia Sales de España Por contar chistes Los ofendieron No estuvieran basados en hechos de la vida real A la cárcel por espía Por un turno Acaba de salir de la cárcel Y ya me van a poner otra vez a la cárcel Mejor agarra tus chivas Bueno, entonces ¿Qué más le dices? Va a ser Va a ser Uno Y luego dos Otra vez No, es nomás uno Sí, porque es Uno Es como si veas tú Y luego dos Ahí la tú Vale Nueve Pagas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No, ¿cómo sabes? Tengo las matemáticas aquí Nueve pagues Entonces Vete, dos, de aquí, de aquí Pagas Busca el precio ¿Cuánto? Ocho mil de precio ¿Qué más que tienes por la risa? Tampoco me gusta la confianza Te gusta la confianza Ah, qué corriendo saliste ¿Cómo amarras? Ándale, díaz 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 Pagas Correo de pelo Bueno Sales de un hotel En la mañana En la mañana En la mañana Se te toma por un Ey, ya lo leí yo Pero puedes lograr Unas aletas Con algunas y otras tangas Vente, enviéndolo a verlos ¿Unas tangas? ¿Unas tangas? ¿De qué color o qué? ¿De rojas? Digítate Ya le das tú Otro ¿Dónde estás? Agárame 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 Compro Para Regres ¿Compro? ¿Cuánto? ¿Un peso va? 25 Muy bien A ver El que está comprando propiedades Soy yo Ustedes nomás están viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8 Marruecos ¡Ah! Pagas Una casita Dame, entonces dame 15,000 Mira, yo tengo aquí dos, ¿eh? Hago eso con la trampa del señor pelón Hago eso con la trampa del pelón ¿Qué se llama la trampa del pelón? ¿Por qué? Porque aquí no hay pelo Ni acá tampoco Y aquí es la pelona La pelona Ah, la pelona y el alojado del pelo Dale, dale Para que sea 4 1, 2, 3, 2, 1, 2 Compro Ay, es mi Y allí Compro Ay, voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ay, son 20 Ah, pues la compro Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Tanto, Gracias por ver el video.